Y aquí llegó el momento de la verdad, Shani, hijo de tirantes, cabellera versus cabellera Y comenzó con cachetada, y aquí, aquí hay que cuidarse Y el que tenga miedo, que se compre un perro Y respeto de inmediato para Lady Shani, se meten con su cabellera, la cual podría perder Este hijo del tirante, llevándola sobre la esquina, amenazando con ese golpe Oh, bueno, con dedicatoria, oye, con dedicatoria especial esta contienda Está comenzando con juegos psicológicos, hijo del tirante, pero ahí viene, contraataca Shani Las patadas que está teniendo y ahora, viendo sobre las sogas, el freno Pero hoy el hijo del tirante viene preparado para volar como mariposa, para picar como una abeja Viene el ataque de nuevo, se plancha Lady Shani con tremendo insecticida para acabar con el rival Oye, tacliada, que lo sintió Shani, se crece el hijo del tirante Poderoso, por eso es de clase mundial Y el infanto que está sufriendo en este momento Lady Shani La toma de la cabellera, que hoy le puede pertenecer a la vitrina del hijo del tirante En un verano de escándalo, ganar una cabellera, wow, esto es de lujo Desde que se anunció esto, la manera en la que llovieron comentarios a través de las distintas redes sociales de AAA Y allá otra vez en el contacto, logra frenar ¡Brutón! Lady Shani va por el segundo, patada sobre la cabeza que hace retroceder a Fernando Landa Y ahora se quita otro impacto más que está teniendo sobre el esquinero ¡Dale que no soy yo! Y viene Lady Shani desde lo alto, peligro, peligro, se va a lanzar ¿Quién se lleva a la cabellera? ¡Plancha bonita de Shani! Ahí está el contacto y para ahora regresa el hijo del tirante Con estas pinzas, bien utilizando ese recurso Lady Shani ¡Es la emoción! ¡De verano de escándalo! ¡Dímelo, Carlitos! Pinzas con carrusel y se luce Lady Shani Y allá va toda velocidad el tope de la segunda y tercera En ese tope trata de bloquear el hijo del tirante Se resbala un poco, pero creo que favorece a tirante porque no pudo conectar con tanta fuerza Shani Muchísimas gracias a todos los que están utilizando el hashtag, el numeral Verano de escándalo, ya somos tópico, tendencia, trending topic Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a la conversación a través de las redes sociales ¡Feligro! ¡Feligro! ¡Oh! ¡No, no puede ser! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Un señetazo en la mera torre! ¡Le mandó la cabeza hasta el estadio de los Rieleros! ¡El tópico del momento! ¡Verano de escándalo! Lady Shani con ese sufrimiento, la manera como está ahí con los impactos del hijo del tirante Luego de un señetazo, tremendo golpeante de brazo Cuando firmó Carlos, ¿sabía Lady Shani que se tenía en este enfrentamiento contra el hijo del tirante? Ahora, caballero No es justicia Miren esto, si este sin vergüenza logra ganar esta lucha Porque este es un patán Hijo del tirante, es un sin vergüenza Un patán Cuando firmó la lucha de Lady Shani, se lo repito Ya sabía a qué jugaba No, no, y por eso es que yo quiero que gane Llegó esta baladora en el piso, dominando a hijo del tirante Oye, se está metiendo ya con la máscara de Lady Shani El sufrimiento que está teniendo Y ahí está el tirante arriba del encordado La manera como sigue con ese sufrimiento de un hombre El padre del hijo del tirante Es que le dijo que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa Y dice el hijo del tirante Pero con una silla, sí Y lo cumplió Ya cuando tú estás jugándote la máscara O cabellera Yo puedo entender Yo puedo entender ese golpe de hijo del tirante Pero la conducta al llegar a esta lucha No Aquí estás peleando por tu cabellera Y esto está en el contrato Y si tú estás aquí en triple A Tienes que dar el máximo Se toca Lady Shani la frente No sé si ya haya sangre después de los contactos que ha repetido el hijo del tirante Ese último charolazo fue con toda la fuerza del caso La traen de vuelta al ring Llegó Ita preparando el terreno La cubren Ya no tiene la cobertura Pero está sobrado en este momento el hijo del tirante Una vez más La gran pregunta es Cuando llegue el momento de la verdad ¿Contará tres? Oh A eso me refería yo O si se rinde el hijo del tirante ¿Será justo su padre el tirante? Yo creo que Tiene que ser justo el tirante Y sobre todo Cómo se sentirá hoy el hijo del tirante Estar en una tierra En donde escuchen Lo idolatran Yo he escuchado que esa expresión No se la gritan a una persona que admiren No No es para el referido Pero Guillén Guillén es amigote del hijo del tirante Y tú también lo puedes ser Y tú también lo puedes ser Carlos No gracias No gracias Ya subiendo Esa tabla enorme al encordado Esa tabla que tenía guardada el hijo del tirante De capa caída Shani Estamos hablando De veranos de escándalo 2022 Canillera vs Canillera El malvado hijo del tirante Dice que está cerca de la victoria Indefensa ahí La van a estrellar contra la tabla enorme Pero primero esto Cobertura La cuinta se queda solamente en uno Por parte del tirante Así de estas maneras Como está el hijo del tirante Va a buscar más cosas Ya tiene una tabla enorme En una de las esquinas del exadrilátero Y ahora ¿Quién encontró esta silla? Viene con todo La maldad Le sale por los poros Al hijo del tirante Dímelo Carlitos Como piensa dos veces Para castigar con una silla A Shani Lady Shani Problemas Y el dolor de cada uno De los impactos Y conforme va avanzando Esta lucha Lo va resintiendo Más y más De Shani El impacto Con el golpe de antebrazo Ahora como la deja Al centro del exadrilátero Y va utilizando La velocidad Del hijo del tirante ¿Qué codazo? Aquí puede terminar la lucha ¿Lo tiene? Uno, dos Hace puente La pregunta es ¿Hizo el puente para quitar uno de los hombros? Y la pregunta es ¿La cuenta no es un poco lenta? Bueno El estilo de tirantes Gracias Carlos Gracias No, no El estilo de tirantes Es así Sea que esté dominando Su hijo O Shani Con él Tú vas a ver El mismo marco del conteo Ah bueno Señala que esto ya se terminó Y ahí está el hijo del tirantes Con ese candado Sobre la cabeza Va a tratar de levantar El cuerpo de Lady Shani Pero parece que está poniendo Resistencia Y van los golpes Y ahora es Shani La que está haciendo cagar Al hijo del tirante Y lo petadas Antebrazos y patadas Dale que no soy yo Hacia las cuerdas Patadas de canguro Oye Lo quería mandar contra la mesa Y ahora Qué pimpango Le han dejado en la cabeza Viene Y ahora me van a decir Que eso sí es válido Es cabellera versus cabellera El que tenga miedo Que se compre un perro En problemas Lady Shani La carga en peligro En la ceja del encordado Es como ha quedado Lady Shani Y ahí es otra vez El impacto Que le están dejando Sobre el rostro Señala que esto Ya se terminó El hijo del tirante Se gana un par de patadas Esa tercera Y esa cuarta Directamente la quejada El hijo del tirante Y esa Shani Pega más dura Que un hombre Se perdió la mirada Después de ese impacto Del hijo del tirante Peligro Peligro Tratando de poner resistencia Sobre la cuerda Pero ahora responde Con el codo directo Sobre el rostro No se dejó de llevar No se dejó ventar Y responde con fuertes golpes Y ahora Una buena derribada Enganchó con el hombro Y termina afuera Contra el piso El hijo del tirante Puedes llamar A derribar a la japonesa Derribada de hombros Pero le sacó al aire A hijo del tirante O perdón A tu amiguito Hijo del tirante Así es Y con esto Y con esto Ahora Lady Shani Encontró Tachuelas Que estaban guardadas Sobre esa charola Sí Sí, sí, sí Y ahora me van a decir Que sí puede utilizar La charola Y las tachuelas Bueno y encontró Una bella arma En esas patadas Lady Shani Peligro 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 Y cuidado Porque está cerca Esas tachuelas Trata de quitarse Del camino Ahí el hijo del tirante Bloquea Ha tomado control El malvado Hijo del tirante Cabellera versus cabellera Buscando distancia Cualquiera de los dos Que caiga Tiene una cabellera Larguísima Tanto el hijo del tirante Como Lady Shani A volar A volar Y contra las tachuelas Que el hijo del tirante Oye y ahora Tiene preparada Esa charola Peligro Peligro No te levantes Tirante Oh Charolazo limpio Que le está entrando En la cabeza Fernando Landa Cosa Telo Agarran por la cabellera Lo traen de vuelta Ahora se va a rinza Y machetazo Va machetazo Viene Oye y esa Shani Cuando pega compadre Lo sientes Cachetadas con todo Y ya lo traen de regreso Alex Abrilátero Las damas contentas Con lo que está haciendo Lady Shani Vamos Vamos Shani Que tú puedes No regresa sola Al ring Regresa con todo Y charola Las patadas Que le están dejando Al hijo del tirante El tirante Es que le pregunta A su hijo Que si se rinde Se la puso En el sombrero Shani dominando Shani dominando Y ahí está El dolor Que tiene En este momento El sufrimiento Que está teniendo Fernando Landa Oh Y ahora Le dejaron La silla Directa Sobre la cabeza Y las patadas Se fue con todo Patadas Sentido Y ahí está Y metiendo Ahí viene La cuenta La cuenta El mira Tocó la cuerda Levantó la bota Inteligente Lo que te da la experiencia El hijo del tirante Oye Pero esos golpes Son durísimos Sobre el rostro Del hijo del tirante Shani Márquenle los cinco dedos En esa cara Ese sinvergüenza La cobertura Vamos en el árbitro Dos mil Por poquito Y me dices Hugo Que yo soy El sinvergüenza Sí Con letra mayor Hay todavía Tachuelas En el encordado El par de patadas Utilizando esa patada La filomena Y dio en el blanco Ahora la pregunta es ¿Quién ¿Quién Se lleva La cabellera? ¿Quién ¿Quién Lleva al pígaro Para la humillación Completa Dímelo Cornito Lady Shani Está haciendo Todo lo que tiene que hacer Para ganar Para el terreno Viene Puntas Estilo canguro En la cara ¡Wow! La cabeza Parecía que iba a ser Arrancada Ya no tiene la cobertura ¡Ahí va a estar! ¡Ahí está! Dos 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 Por poquito Todavía hay energía Para levantarse Del hijo del tirantes Todavía Lora levantarse Después de haber recibido Ese tipo de impactos Pero ya está Muy adolorido El hijo del tirantes Expulsando las charolas Y entre más pasa el tiempo Más favorece a Shani Shani lucha continuamente Tu amiguito El hijo del tirantes Es más árbitro Que el luchador Pero todos los días Va al gimnasio Hugo Gimnasio es una cosa El ring es otro Es más Tú puedes entrenar Todos los días Y nunca se compara A lo que es Una competencia Y más De cabellera Versus cabellera Y está volviendo Combate Ahora el hijo del tirantes Ya golpeó Con el antebranzo A Lady Shani La deposita en la esquina Vamos Vamos Shani Vamos Está subiendo El hijo del tirantes Tratando de ponerle freno Con esos impactos Durísimos Sobre la esquina Ahora es el hijo del tirantes Quien trata de tener La mejor parte Shani tratando de regresar Está subiendo La segunda cuerda Ya lo tiene atrapado Cuidado Que la educadora Bombazo Azúcar De la corrediza Tiene listo Uno Dos Y Por poquito Oye me pregunto Y nuestra presidenta La licenciada Maricela Peña ¿A quién le va En esta lucha? La pregunto Fende Hugo No me digas ¿Quién lleva más años En la empresa? O sea Tú me quieres decir Que nuestra presidenta Va a apoyar A un sinvergüenza Como el hijo del tirantes Después de aquí Le hacemos una estatua Castigo Con esa palanca Sobre el brazo Presionando fuerte Apriesta Y antes su padre Viendo las acciones Muy de cerca Apriesta Viene el giro Buscando escaparse La palanca más fuerte Apriesta la muñeca Apriesta 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 Pero se la quita encima De alguna manera El hijo del tirantes Esa palanca Cortísima Bien aplicada Sentada prácticamente Sobre la espalda Del hijo del tirantes Se puede llamar esta batalla No solamente cabellera Versus cabellera Está pidiendo tiempo afuera Si no la batalla De los sexos Una mujer Contra un hombre Oye Ya se metió con su padre Ya lo empujó Ya empujó El tirantes La patada Y ahora va a tratar De ponerle freno Oye Falta Falta de Lady Sunny Yo no la vi No la vi Fue un agarre Fue un agarre Sí Está pidiendo La descalificación El hijo del tirantes Y le dice Que continúe En esta contienda El cortito Se lanzó con todo El hijo del tirantes Cabellera Versus cabellera Esto es verano Es un escándalo Gózatelo La situación se le complica A medida que pasan Un segundo Se le dice Qué tremendo Bombazo Va a perder Johnny Va a perder Uno Dos Esa niña es brava Esa niña es brava Se levanta la cuenta De los dos segundos Después del impacto Y ahora Tratando de regresar Después de haber recibido Golpes durísimos Sobre la espalda Y recuerden Es una mujer Contra un hombre Y un sinvergüenza La tiene en todo lo alto Peligro Peligro Preparando algo Nefasto El hijo del tirantes Descargando a Lady Sunny Peligro Contra la enorme tabla No solamente El golpe Sino que la dejó Caer de cabeza A la lona Han quedado Los cuerpos Sobre la lona Tanto de Lady Sunny Como del hijo del tirantes Ya no tienen la cobertura La cuenta En dos Dos Y me preocupo Por Sunny Porque no solamente Fue el golpe Sino el remate Cayó de cabeza En la lona Y ese ring No perdona Y a pesar de ello Como logra evitar La cuenta de tres Valientemente Lady Sunny Pero conforme va avanzando Esto veo muy fuerte Al hijo del tirantes Yo creo que ha sorprendido También a Sunny Le ha resistido La pegada Los bombazos Viene Viene Buscando la victoria Buscando la caminera De Sunny Va por uno más No va a escaparse El empujo Y ahora Todo remete Lady Sunny Rompe la enorme torre Con el cuerpo Lanza Lanza La cuenta No vea ni espalda Plata del hijo del tirantes No puede creerlo Lady Sunny Como que no fue Tres Ahora Guillén tiene un punto No había contacto completo De las espaldas Y lo voy a decir Porque Hay que ser justo No había contacto completo Ahí viene La cruceta invertida Oprieta Al ras de lona Que fortaleza La que estamos teniendo Y la presión Con las pinzas Sobre la cabeza Para el hijo del tirantes Buscando la rendición Cruzeta Pinzas Oprieta 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 Al ras de lona Y eso puede favorecer Carlos Ese estilo de lucha De rendición Es algo que domina Lady Sunny Y al ras de la lona Quizá ella tenga Ventaja en ese departamento Y yo me recuerdo Una vez Una cachetada Que le dio Sunny Wow A Chessman Oye Que todavía no escucho Va armar el castigo Tratando De liberar el brazo Del hijo del tirantes Ya lo tiene listo Puede cerrar la llave De las grandes victorias Ya lo tiene atrapado Con la cañonera Ya no puede seguir Sí Sí Y ya lo tiene El hijo del tirantes Y gana Lady Sunny Y ya ustedes saben Lo que eso significa Sí 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 Wow Qué victoria Se está llevando Lady Sunny Amigos Amigas Ha caído La cabellera Del hijo del tirantes Sí 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 Así es como Está terminado Y levántalo